¡Hola! Yo soy Mairitzin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los machos ascendidos según corresponda. También nos recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de mensajes del corazón, la dirección es canalizaciones Lemdulus y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel en donde lo atiende Roxangel y pueden preguntarle a los ángeles y serán contestados a través del oráculo de ángeles y el otro grupo es el de mensajes del corazón, ahí lo atiendo yo y pueden preguntarle a su alma, machos ascendidos, a los ángeles, arcángeles, al alma de las mascotas, a su cuerpo biológico para saber la razón de alguna enfermedad. En ambos grupos atendemos de manera abierta y gratuita, solamente vamos contestando poco a poco. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será de Arcángel Rafael. Dice, ¿cuánto tiempo han pasado queriendo deshacerse de una historia, deshacerse de un pasado? No creen que sería más sencillo si comenzaran desde cero, como si cada día, cada instante fuera un nuevo comienzo. Las enfermedades muchas veces vienen dadas por cosas que no han sido sanadas en el pasado, así que si estuvieran siempre en el presente las cosas serían mucho más sencillas. Si comenzaran a validar que solamente el ahora es lo real, las cosas se darían de manera muy diferente. Las cosas poco a poco van cambiando, pero el cuerpo va mostrando todo lo que no se ha resuelto por mucho tiempo. Son ideas repetitivas, pensamientos repetitivos que las personas tienen. Dice, ¿qué idea tienes sobre ti mismo? ¿Qué idea es la que se repite una y otra vez? ¿Y por qué viene a la mente? Dice, es necesario que cada uno se observe y vea qué patrones son los que tiene que liberar. Vea qué es lo que es momento de soltar. Dice, a cada instante son capaces de cambiar el rumbo, de cambiar muchos de los patrones que traen, pero vuelven a caer en las mismas inercias. Así que el punto es observar, ver cuál es la causa, qué pensamiento es tan repetitivo en ustedes que está causando la enfermedad o está causando una molestia. Comiencen con ese paso y luego comiencen a cambiarlo. Cambian un pensamiento por otro. Si no les es tan sencillo poner la mente blanco, entonces simplemente denle otro pensamiento a la mente para que se pueda ocupar. De esta manera todo va fluyendo de manera más sencilla. Es cuestión de comenzar con nuevas inercias, con nuevas costumbres. Así que la meditación de esta semana la va a guiar Arcángel Rafael con este propósito de ayudarnos a cambiar la perspectiva de las cosas y cambiar la idea que se tiene de sí mismos y del exterior de las otras personas, ya que las situaciones, las personas que se presentan de manera repetitiva son algo que nos están mostrando pero que es lo que no queremos ver o que es lo que hay que resolver ahí. Comenzar a soltar, comenzar a darse cuenta es el primer paso. Así que vamos a comenzar con la meditación. Cierren los ojos, concéntrense en su respiración, visualicen cómo el aire entra por su nariz y recorre todo el cuerpo, como si bajara un tubo de luz que entra desde la coronilla y baja por toda su columna vertebral. Visualicen cómo esta luz comienza a entrelazarse, concéntrense en su respiración y vayan soltando, vayan dejando cualquier idea. Cualquier idea que no tenga que estar aquí, cualquier pensamiento, déjenlo ir. Sosténganse en la paz. Vayan soltando el cuerpo. Relájense. Vayan soltando el cuerpo. Y poco a poco vayan visualizándose en una esfera de luz de color verde esmeralda. Visualicen las ideas que tienen acerca de sí mismos. ¿Qué idea es la más repetitiva hacia ustedes mismos? ¿Son juicios? ¿Son amorosos? ¿Qué tipo de pensamientos llegan a ustedes? ¿Con qué pensamientos se están identificando? Vayan transmutando aquellos con los que ya no se identifican o ya no los necesitan. Si comiencen a llenarse de pensamientos, de sentimiento, de amor, de paz. llénense de esta energía. Siéntanse rodeados de ángeles, de seres de luz. y visualicen como cada célula de su cuerpo se va llenando de esta luz morada, de esta luz de tonos verdes también. Se va revitalizando y dejen ir cualquier pensamiento que les sea nocivo. Comiencen a enfocarse solamente en su salud, en su bienestar, en estar bien en el aquí y en el ahora. Enfóquense en ello y sientan su cuerpo, percibanlo desde este estado del ser, desde este sentimiento. Perciban a su cuerpo lleno de luz, lleno de vida y expándanse. Llenen su respiración de color violeta, de color verde. Llévenla al centro de su pecho y desde ahí expándanla. Llévenla hacia todo lo que le rodea. Como si ustedes fueran una gran esfera violeta, que también cambia a color verde y se va expandiendo. Percibanse desde este estado y recuerden que siempre pueden regresar aquí. Es importante que se sostengan en el aquí y en el ahora con la ayuda de la respiración. De manera consciente, de manera constante. Visualicen cómo entra vida a su cuerpo. Y así se sostienen. Conserven esta sensación. Y váyanse haciéndose conscientes del aquí y de la ahora, regresando a su cuerpo, regresando al lugar en donde se encuentren. Perciban los sonidos, los olores, las sensaciones del cuerpo. Vayan haciéndose conscientes y tomando otras respiraciones profundas. Pueden abrir los ojos. Esta fue la meditación y el mensaje de Arcanca al Rafael. Espero que les haya servido y que lo sigan poniendo en práctica. Que para eso son todos estos mensajes. También les recordamos que el sábado en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Los esperamos en nuestras transmisiones en vivo, vía Facebook, vía la página de Mensajes del Corazón. Ahí atendemos sus preguntas abiertas. Las atendemos en vivo. Y es importante que se conecten a tiempo para que vayamos respondiendo las primeras preguntas que vayan haciendo. También habrá Oráculo de Ángeles, el decreto con Lucía. Y ahí estaremos platicando todos. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo. También les recuerdo que tengo la página de Sanación de Unificación Rayo de Luna. Donde si están interesados en una consulta personalizada, privada y con costo. Ahí pueden pedir informes. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!